Estamos en comunicación con el presidente de la nación, Alberto Fernández. Hola, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Bien? Bien, bien. Estaba reclamando que me atendieras y me atendiste. Bueno, qué bueno. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Mira, te voy a contar algo, Alberto. Yo te pregunté el sábado, después de que vos hablaste, por qué estabas prometiendo que la gente saliera a la calle, y me explicaste que no se sumara el problema psicológico a la crisis. ¿Vos sabés que el viernes a la noche, yo hace cinco semanas que estoy adentro, porque tengo un problema de salud, el viernes a la noche fue la primera vez que sentí desesperación por salir? Es que el problema ese existe, Roberto, por eso hay que entenderlo. Hay que entender todo, porque en realidad siempre las salidas fueron pensadas de modo tal que cada uno en su territorio vaya de algún modo dosificándolos. Para decirlo de algún modo que la gente me entienda más simplemente, la Argentina, el 80% del territorio de la Argentina hoy, tiene bajo riesgo de transmisión. En ese mapa que yo mostré, todo lo blanco del territorio demuestra que hay poco riesgo. Que si la gente camina en sus comunidades y no hace vínculos interjurisdiccionales, si no va al pueblo de al lado, si no va a otra provincia, y vive en su comunidad, las posibilidades de aumentar el riesgo son objetivamente bajas. Ahora, eso tiene que ser también objeto de mérito y decisión de cada gobernador y de cada municipio, porque no es todo lo mismo. Los míos hoy intentaron también plantear una diferencia entre los gobernadores y ellos, y esa diferencia no existe, porque la verdad es que en Santa Fe, en Córdoba, en la misma provincia de Buenos Aires, van a habilitar las salidas en muchos lugares y en otros serán más restrictivos. Porque no es lo mismo, no sé, pongo algo que me viene a la cabeza, no sé si es el mejor ejemplo, no es lo mismo Trenquelauquen que Moreno, no es lo mismo, no es lo mismo algún pueblo del interior de la provincia que La Matanza, no es lo mismo. Hay que entender, que hay que ver en cada caso particular, qué riesgo supone abrir la posibilidad de caminar. Eso es todo. Es muy fácil, muy simple de entender. Y es ya lo que tenemos que ir tendiendo poco a poco. Lo que está claro también es que es muy difícil tener chicos y también tener gente adulta en condiciones de encierro durante más de 40 días. Es muy difícil, porque empiezan a asomar otro tipo de problemas. Por ejemplo, la vez pasada, hablando con alguien del 911, me informaba que se habían incrementado los llamados que exigían atención psicológica de un modo grande. Y esas cosas uno también las tiene que tener en cuenta. Es parte de la realidad que supone el encierro, el aislamiento. Entonces, por eso nosotros dimos un paso, que es, bueno, pueden salir una hora en determinadas condiciones. Después, si a la mañana salen los pares, si a la tarde salen los impares. Si los días lunes salen los pares, si los martes salen los impares. Si se puede salir de modo más restringido, o si definitivamente es imposible salir, bueno, eso ya es responsabilidad de los intendentes, los guardadores que lo digan. Yo obviamente los voy a acompañar, porque ellos, lo que no tengo ninguna duda que lo que están haciendo es preservando la salud de la gente. Así que sin ninguna duda los voy a acompañar. Y de hecho, ellos hablaron conmigo antes y después del decreto. Y el comunicado que sacaron, lo dije expresamente, que están tomando esta decisión, después de haber hablado conmigo. Porque es todo razonable lo que se está planteando. Te llevo a otro ámbito de la misma cuarentena. Yo sé que en el marco del gabinete hay opiniones distintas, después las decisiones últimas las tomas vos. Pero hay una opinión que es muy relevante, que es la del ministro de Economía. Yo me enteré que el otro día él había dicho que las herramientas que están utilizando hoy para apoyar a los trabajadores, para apoyar a las empresas, no se podían sostener por mucho tiempo. Y que él instaba... Yo esto después lo chequeé con él, obviamente. Y gente de prensa me envió un mensaje sobre lo que pensaba el ministro. Y que él creía que los infectólogos tenían que empezar a trabajar cuanto antes en la forma de salir de la cuarentena, porque habían gastado un 1,7% del PBI en solo un mes, y que eso no se sostenía. Y me gustaría que vos lo... Supongo que te lo has dicho a vos, obviamente también. ¿Qué pensás al respecto? A ver, para mí la cuarentena, como siempre digo, no es un problema económico, es un problema de salud, básicamente. Y por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es la manera de preservar la salud de la gente. Es lo primero que tenemos que tener en claro. Porque no hay uno... Hay centenares de ejemplos que uno podría utilizar de cómo se sale de la cuarentena precipitadamente, prematuramente, y todo termina en un desastre. Y como dije el otro día, yo prefiero que las fábricas estén vacías porque sus trabajadores están en cuarentena, y no que las fábricas estén vacías porque sus trabajadores fueron a trabajar, se contagiaron, se enfermaron o se murieron. Entonces, efectivamente nosotros llevamos ya invertidos casi tres puntos del PBI con todas las medidas que hemos tomado. No somos la excepción. Es lo que está pasando en el mundo. Y nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que debamos hacer para preservar eso. Y no... Para nosotros es lo que debemos hacer, no es tan bien ni mal, es lo que debemos hacer. A mí nadie me hizo el planteo, pero saben que conmigo van muertos si me hacen ese planteo, ¿no? El planteo de que no podemos seguir en cuarentena eternamente por lo que fiscalmente cuesta. Miren, costará lo que tiene que costar, pero lo que no podemos nosotros es poner en riesgo la vida de la gente. Porque además, ¿sabes cuál es el mayor problema? Mira, ayer estaba terminando de escribir un artículo del PBI del New York Times. Entonces, el mayor problema que tenemos con este virus es que no sabemos nada del virus. Esto es lo que tenemos que entender y meternos en la cabeza. De repente nos enteramos que es un virus. Nos decían a nosotros, no se preocupen porque es un virus que nace en el invierno, necesita el frío, con más de 24 grados muere. Pero entró a la Argentina y no es una semana donde el promedio de la temperatura fue de 31 grados. Así es. Nos decían que con el invierno se moría, con el calor se moría y apareció en Ecuador y se llevó puesto medio Guayaquil. Entonces, después nos decían que, bueno, ahora nos dicen, no, bueno, pero ahora Europa ya pasó el invierno y entonces Europa puede relajarse. Pero si a nosotros nos llegó en pleno verano. ¿Por qué se puede relajar Europa? Entonces, uno lee y se entera de cosas todos los días de algo nuevo de este virus. El otro día leí un informe, el virus es capaz de reproducirse a sí mismo cien mil veces en 24 horas. O sea, puede clonarse a sí mismo cien mil veces en 24 horas. Nos hemos enterado que en Francia el virus apareció en las... en el agua de riego. O sea, que puede vivir en el agua. Puede vivir en alcantarillas. Entonces no podemos tomar agua a la canilla, Alberto. No, no, eso es el agua potable hasta acá no está cocheada, pero lo que digo es que el riesgo es mucho. El riesgo es mucho. Entonces, hay que entender que es un virus sobre el que todavía la ciencia está investigando. Y por eso la ciencia, la mejor solución que nos da es que volvamos a la edad media y nos cuidemos como se cuidaban en la edad media de las epidemias. Quédense en su casa, encierrense y nos hagan. Porque no encuentran otro camino. Como lo que tenemos nosotros, antes que nada, es preservar la salud de la gente, bueno, yo los invito a que se queden en casa. Si tienen necesidad de salir, bueno, nosotros hemos autorizado esas salidas de una hora. Si la autoridad del lugar dice, porque el verdadero motivo por el cual dicen no, no es porque están encaprichados, es porque dicen que no lo van a poder controlar. Bueno, cada uno conoce los límites de su fuerza. Si no lo pueden controlar, ok, no lo hagan, qué sé yo. Yo también confío en la responsabilidad ciudadana, que hasta acá ha sido muy alta y muy eficiente, porque es justo decir que la ciudadanía se portó de maravillas, tuvo mucho cuidado, cumplió y acató la cuarentena en un número significativo y eso nos permitió a nosotros ir dando los pasos que vimos. Cuando todo empezó, solo autorizamos a salir al 10% de la gente. Cuando vimos que la cosa más o menos funcionaba, liberamos algunas actividades hasta autorizar que se movilice el 25% de la gente, se movilizó al 20% más o menos. Y ahora que hemos cumplido el objetivo de que la velocidad de contacto esté entre 15 y 25 días, tenemos 17 días, autorizamos a que se movilice la mitad de la población. Entonces, es ir dando pasos de a poquito, de a poquito, porque también la vida debe volver paulatinamente, pero sin riesgo. Decir que una persona puede caminar una hora por la calle, no es lo mismo que decir que la persona se suba al transporte público y vaya a trabajar. Son cosas muy distintas. Te llevo a otro de los problemas, porque te van a surgir problemas todo el tiempo en estos meses, por la pandemia y porque estás gobernando un país que hace muchos años que tiene determinados problemas. En los últimos días, cadenas de submercados, grandes mayoristas, me han dicho que las empresas no le están entregando mercadería. Uno de los mayoristas más grandes del país me dijo, ya perdí un cuarto de mi stock, esto es histórico, nunca me pasó, yo vendo y no puedo reponer. Me dijo, yo lo publiqué esto, me dijo, le pedí 200.000 cajas de aceite y 50.000 de harina a Molino Canuela y me dijo que no me podía entregar nada. Le pedí a Unilever un pedido de 10 millones de pesos y me entregó 200.000. Cuando yo averiguo qué le pasa a esas empresas, me dicen, mirá, me subieron los insumos muchísimo, están subiendo todo el tiempo, me sube el PET que se usa para hacer envases, me suben las latas, me suben los alimentos porque está comprando China, está comprando Italia, está comprando Rusia, está comprando el Estado y tengo precios máximos. Entonces, no puedo superar eso. Entonces, uno se mueve ahí entre el precio y el desabastecimiento. Yo supongo que a vos, tu ministro de Desarrollo Productivo te debe contar que hay algunos problemitas de esto. Sí, en muchas de esas versiones cada uno lleva agua para su Molino, esta es la verdad. Porque, en materia de alimentos, en principio, los insumos centrales son insumos locales, con los cuales no debería tener variación en el precio, teniendo en cuenta que no tienen que importar nada. Pero aún aquellos que tienen que importar el packaging, que es lo que vos me decías, en esos casos, ellos siguen teniendo un dólar para exportar, que es un dólar controlado o delicado. Totalmente, así es. Totalmente. Que no aumenta, no aumenta para nada. Entonces, ahí yo lo que creo es que hemos entrado en una suerte de guerra para ver a quién echarle la culpa y ver qué ventaja saca cada uno. Yo lo que quiero es que nadie saque ventaja porque no estamos en el momento de sacar ventaja. Realmente lo digo. Estamos en un momento donde todos tenemos que hacer el esfuerzo de auxiliar. Yo no sé, de repente nosotros tuvimos un problema cuando compramos alimentos para desarrollo social al comienzo y tuvimos un problema porque ahí los oferentes estaban muy acotados hacia décadas que eran los mismos oferentes del Estado. Cambiamos el sistema, inauguramos un sistema nuevo que habilita a más de 700 oferentes de entrada y entre ellos los productores de alimentos. y resulta que empiezan ahí los ataques contra los productores de alimentos. Bueno, yo no sé, yo, nomás me decía piensa más y acertarás. Y por ahí viene, por ahí, por ahí viene el tema, ¿no? Y la explicación de todo esto. Hubo un problemita ahí, los negociadores argentinos se levantaron de la mesa en el Mercosur cuando se quiso avanzar en un acuerdo ahora, en medio de la pandemia, con Corea del Sur, con Singapur y con varios países y hubo todo un ruido, hubo medios que dijeron que la Argentina se fue del Mercosur y qué sé yo. ¿Te preocupa que esto está ocurriendo en esa área? Sí, me preocupa lo que ha ocurrido en esa área, esta es la verdad. Pero me preocupa por lo siguiente, porque en el gobierno de Macri, la verdad, Macri permitió que se distorsione la carta del Estatuto Fundacional del Mercosur para que la gente me entienda. El Mercosur se creó como un espacio regional, comercial, básicamente, después se desarrolló lo político, pero que tenía una regla básica que era que no podía haber tratados comerciales individuales, los tratados debían ser hechos entre los miembros signatarios, todos tenían que estar de acuerdo, había que haber un acuerdo que rija para todos. Y repentinamente en los años de Macri y Bolsonaro empezaron a dejar esa cláusula de lado y empezaron a permitir que, bueno, que cada uno haga su tratado de libre comercio con quien se le ocurra. Entonces, ¿qué es lo que dice la cancillería argentina? Miren, si esto es así, no tiene sentido el Mercosur porque el Mercosur tiene una regla central que es que somos una región única y que debe negociar estas cosas con criterio de unidad. Con lo cual, lo que yo ahora supongo que lo voy a ver al canciller y le voy a decir planteemos a los miembros del Mercosur un instante de reflexión porque si ellos quieren tirar por la bordo del Mercosur entonces que nos digan que no existe más el Mercosur porque si cada uno puede negociar lo que quiera pero aquí existe el Mercosur. Si cada uno puede abrirse a quien quiere ¿para qué existe el Mercosur? Si han dejado de lado esa cláusula ¿para qué existe el Mercosur? Entonces, pero no es que nosotros no lo querramos yo no es que quiero el Mercosur yo quiero un Mercosur más grande inclusive con más miembros más ampliados más regional que convoquemos a la unidad de América Latina entera pero así es muy difícil de hacerlo. ¿Vos sabés que incluso Brasil le ha hecho compras a Estados Unidos sin cobrarle el arancel común? Claro, claro, por eso digo por eso digo por eso digo yo lo que quiero es y que pongamos en claro en qué punto estamos porque si no esto es un matrimonio donde hacemos de cuenta que que somos un matrimonio y cada uno hace su vida si no hay matrimonio no habrá matrimonio pero lo que sí hay matrimonio es ciertas ciertas cosas que debemos respetar y la última y te vuelvo al tema social que me parece que cada vez está tomando más envergadura social digo las caminatas y todo eso ayer en España salieron los niños y hubo mucho ruido porque aparentemente salieron demasiados o salieron todos juntos no sé por ahí vos tenés más precisiones que yo te quedaste mirándolo eso vos vas mirando podés satisfar el futuro podés ver el futuro ¿no? porque lo ves antes que pasa en otros países claro viste como la navidad en Australia viste ya está en la navidad en Australia pero eso Roberto hay que verlo con cuidado porque no sé cómo se abrió eso es Barcelona y no sé cómo se abrió porque capaz que se abrió sin límites y entonces si abrís sin límites te puede pasar eso ahora la historia cuenta para que toda la gente también entienda que este es un juego es muy riesgoso porque cuando vos abrís algo no es que vos estás manejando un gotero y entonces decís dejo caer tres gotas que es exactamente lo que debo lograr y caerían tres gotas vos estás manejando lo más parecido a una llave de esas que abren los oleoductos viste esas redondas que cuando vos mueves la llave no sabés cuántos litros y litros de petróleo corren pero tenés que tratar de distribuir gotas en un oleoducto es una tarea muy compleja porque la verdad es que uno conoce o sea los datos que tenemos hoy sobre el coronavirus lo que nos demuestran es lo que pasó en términos de contagio hace 15 días atrás nosotros detectamos los que se contagiaron hace 15 días ¿se entiende lo que veo? con lo cual con lo cual los resultados de cualquier apertura los vamos a conocer dentro de 15 días y con lo cual hay que ser muy cuidadoso porque si al abrir la llave del oleoducto se te fue más petróleo de bebida tenés que cerrar urgente por eso es que ves que en Europa en muchos casos se abrieron y volvieron a cerrar porque se fue más petróleo de que bebía ahora yo no sé qué es lo que resolvió Barcelona si Barcelona resolvió que la gente salga una hora por día y se armó ese estropillo de gente o liberó que la gente salga no lo sé lo que sí hay que entender es que no nos puede pasar lo que muestra esa foto claramente no nos puede pasar pero ahí también hay una dosis de responsabilidad de cada uno de nosotros digo si yo salgo con mi hijo a la calle y veo ese salgo con un nene de 10 años a la calle y veo ese tumulto de gente y se muevo a mi casa porque sé que eso es peligroso claro Alberto todos los presidentes todos los presidentes salvan vidas o generan que muera más gente antes de tiempo digo durante los cuatro años de Macri se triplicó la morbi-mortalidad por no poder comprar medicamentos lo que nunca tuvimos en la historia es un presidente que todas las noches tenga un conteo de cuántos se le murieron y que haya una responsabilidad bastante directa de él de si salvó vidas o se le murieron demasiados ¿cómo es eso? yo estoy esperando la hora todos los días a que me llegue el reporte ¿cómo lo lleva a vos? yo lo llevo con mucha preocupación también admitamos que ese conteo está muy bien que lo hagamos porque tenemos que estar en términos peronistas atentos y vigilantes tenemos que estar muy atentos y vigilantes a lo que pasa y a cómo evoluciona eso pero la verdad la Argentina habitualmente tiene muchos más muertos que los que tenemos por el coronavirus a los que nunca le prestamos atención así es muertos por enfermedades cardiovasculares muertos por accidentes de tránsito tenemos muchos más muertos a los que nunca contamos bueno ahora lo que deberíamos hacer es seguir ese conteo con mucha atención con mucha atención para ver exactamente cómo esto lo controlamos y porque como tenemos algunos datos estadísticos que vienen del mundo eso nos permitió ir cotejando cómo nos va a nosotros y eso no está mal eso está bastante bien o sea yo voy viendo la Argentina hoy tiene la tasa de mortalidad más baja del mundo en materia del coronavirus por cada millón de personas por cada millón de personas se mueren tres argentinos es la tasa más baja del mundo una de las dos hay otro más me parece que tiene dos y pico dos coma cinco una cosa así eso lo que te da una pauta es que hemos logrado contener bastante bien el problema ahora eso te quiere decir que entonces ya está resuelto el problema no de ningún modo de ningún modo porque el virus sigue circulando porque hay un montón de portadores invisibles que no los conocemos y que tienen son portadores silenciosos que se van moviendo sin saber que están infectando y que todo eso hace muy difícil poder entender cuál va a ser el resultado final lo que sí tengo claro es que si nosotros preservamos las distancias si nosotros guardamos las normas de higiene de lavando las manos podemos usar alcohol en cel si nosotros salimos a la calle con barbijo si nosotros no nos amontonamos con gente si nosotros al llegar a nuestras casas higienizamos nuestras ropas con alcohol por ejemplo bueno las posibilidades de que el contagio llegue eso es mucho menor es mucho menor porque el contagio es muy rápido si te prestas al contagio por eso bien dice Pedro Can el infectólogo cuando él dice en verdad el virus no viene a vos vos vas al virus si vos te quedas en tu casa te preservás y si tenés que salir guardás las normas de distancia guardás todos los controles que te pedimos que tengas y entonces las posibilidades son mismas de que te contagies claro acá Luciana Bertoya si no hago la pregunta de ella me mata el fallo de la corte del otro día la mitad de los diarios dijeron que había rechazado lo que se le pedía desde el senado y la mitad dijeron no gracias a la corte ahora se puede tratar con más tranquilidad el tema ¿cuál fue tu lectura del fallo de la corte? el fallo es un fallo básicamente de gran inteligencia jurídica para que todo el mundo entienda el Congreso tiene que tratar normas estamos en un tiempo de excepción muchas de esas normas son excepcionales y muchas de esas normas pueden dar lugar a reclamos para que no se apliquen pensemos en una norma que cree impuestos y que alguien no quiere pagar el impuesto el riesgo que corríamos era que para tener que sesionar no tanto los diputados porque los diputados pueden hacer quórum aunque en verdad no pueden sesionar por la proximidad de las bancas pero pensemos que sesionan en la cancha de River por un ejemplo ¿ok? bueno por ahí lográs el quórum porque como hay tantos de Buenos Aires de Capital y de zonas cercanas pueden trasladarse y listo pero nosotros hoy no podemos tener un senador de Tierra del Juego un senador de Formosa un senador de Misiones el senado ¿cómo sesionará? bueno el senado podría sesionar virtualmente ahora el riesgo que se corría era que en esa sesión virtual se dicte una ley y que aparezca alguien diciendo la ley es nula porque la constitución dice que el senado se reunirá en sesión para aprobar leyes y que el concepto de reunirá tiene que ser físico y no a distancia y eso fue lo que impulsó a Cristina hacer una presentación que tiene absoluta lógica jurídica y política es preservarse de que cualquier norma que salga votada en esas condiciones alguien la pueda impugnar el día de mañana ahora había muchas discusiones sobre cuál era el tribunal que debía intervenir en eso y además si era necesario que el congreso preguntara si no sante cosa porque es otro poder que tiene autonomía pero ¿qué dijo la corte? la corte no dejó ninguna duda de que el congreso puede sesionar a distancia y las leyes que me hicieron en sentido se dictan o de esa forma se dictan son absolutamente válidas pero dijo aunque esto no es tema de mi competencia ¿se entiende? dijo las dos cosas dijo yo no tengo que opinar de esto pero es verdad que el Senado puede hacerlo sin pedir una autorización se dijo el Senado puede hacerlo entonces la verdad es que se movió con mucha inteligencia porque resolvió el conflicto y le dio una clara mirada a todos los tribunales inferiores diciendo el Senado registra antecedentes parecidos a estos donde sesionó a distancia y esas decisiones fueron válidas por lo tanto el Senado tiene autoridad para resolver votar a distancia esa votación es absolutamente válida pero yo no tengo que decirlo porque no me altera mi competencia está claro Alberto cuando estuvimos juntos la otra vez me dijiste Roberto estoy suscrito a Tiempo Argentino y a Página 12 y ahora me subí a suscribir al Destape porque me parece bien que haya pluralidad de voz así que yo te subí yo dije no pero porque no tengo tiempo de nada pero te prometo que me voy a suscribir porque a mí me parece que que los que queremos realmente más allá de que no necesariamente podamos estar de acuerdo en todo los que queremos pluralidad de voces independencia y autonomía tenemos que ayudar a que eso exista porque y si a nosotros nos parece que hay medios que que expresan lo que nosotros creemos que es que es un análisis serio objetivo que se yo bueno nosotros tenemos que tratar de apoyar esos medios y nosotros como ciudadanos porque si existe una pluralidad de voces también depende de los ciudadanos fíjate vos que los grandes medios te dicen a los ciudadanos los llaman mercados y es el mercado el que nos elige claro lo que pasa es que a partir de eso ellos venden publicidad a diez crejiniestras de grandes corporaciones y eso no es lo que le pasa a pequeños medios o a medios medianos pues yo estoy estoy suscrito a a tiempo a páginas y prometo voy a subir al estado lo prometo y me tengo a Ignacio y estoy suscrito al cohete de la luna si no suscríbete pero debería serlo si claro porque son medios grandes periodistas también y además son medios que con mucha dificultad y donde hay análisis de mucho valor francamente aún los que a veces una ley dice no estoy de acuerdo están escritos con mucho rigor con mucho con mucho análisis así que yo creo que que debemos hacer ese esfuerzo tampoco nos cuesta tanto porque no son sumas que a muchos de nosotras nos alteren en nuestra realidad Alberto muchas gracias por la comunicación te deseamos lo mejor desde luego gracias Roberto un abrazo muy grande para todos chao un abrazo